¿Sobre ya o no? Mil gracias. Le damos la bienvenida a Javier Salai Martina a su presentación nuevamente de parte del grupo de compañías de Aval, del grupo Aval, a compañías afiliadas en el tema de infraestructura corficolombiana, Cobiandes, Pisa, nuestras compañías financieras. Tenemos el agrado de apoyar esta presentación del doctor, ese sí, doctor de verdad, no como muchos de nosotros, Javier Salai Martín. Javier no solamente es un reconocido académico, hoy en día profesor de Columbia y asesor principal del Foro Económico Mundial en materia de competitividad, sino que tiene una experiencia, a mi juicio, en lo personal, muy, muy, muy interesante, que no solamente pontifica como los académicos, sino que ha tenido la ocasión de participar en un proceso extraordinariamente exitoso, como lo ha sido el florecimiento y consolidación del Barcelona Fútbol Club. No sé si Javier jugaba de portero o centro delantero, pero fue tan efectivo como muchos de los jugadores que han integrado ese fantástico equipo. Y así, en lo personal, no sea hincha del Barcelona, no me queda duda de que la efectividad de esa organización, lo que ha conseguido a lo largo de estos últimos años, es un ejemplo extraordinario de lo que significan las buenas ideas, el tesón, la claridad y la coherencia de objetivos de una administración en pos de materializar un logro significativo que hoy en día le da mucho, mucho placer a una gran cantidad de personas a lo largo de todo el mundo. Javier, naturalmente, es un extraordinario académico, nos honra con su presencia, nosotros nos sentimos muy honrados de poder apoyar su presentación aquí con nosotros y estamos seguros que nos va a descrestar con su presentación. Bienvenido, Javier. Presentación, gracias por la invitación. Ya sé que es hora de comer, pero antes de comer, déjame que os, que hable un poco de mi visión de la competitividad y el papel que juegan las infraestructuras dentro de la competitividad global de un país. ¿No funciona bien? A ver, como ya os han dicho, en el Foro Económico Mundial calculamos el índice de competitividad para 148 países en todo el mundo y Colombia no queda muy bien, no solo no queda muy bien, sino que parece que no está subiendo últimamente. La nota es de 4,19 sobre 7, el ranking mundial es de 69 en el mundo. Para haceros una idea, los vecinos, es decir, los países que están cerca o alrededor, unos por arriba, unos por abajo, de Colombia son Sri Lanka, Ruanda, Montenegro, Jordania, Vietnam, Ecuador. Es decir, no es una compañía, digamos, feliz. Si uno, en el Foro Económico Mundial dividimos la competitividad en centenares y centenares de medidas, las agrupamos en 12 grupos distintos, o 12 pilares los llamamos, y cuando uno analiza los diferentes pilares vemos las debilidades de Colombia, claramente una debilidad son las instituciones, luego hablaré qué quiere decir exactamente instituciones, pero para que os hagáis una idea, recordad que en el mundo hay 148, o en el análisis del Foro Económico hay 148 países, en instituciones públicas de 148 Colombia está 125. Segunda debilidad, tema infraestructuras, sobre todo infraestructuras de transporte, sobre todo calidad, y ahora voy a desagregar esto más adelante, calidad de las infraestructuras de transporte, ranking 110 de 148 países, y el tercer punto de debilidad es el sistema educativo, y en particular el sistema educativo primario, la educación primaria, la calidad de la educación primaria. Estas tres áreas de debilidad de Colombia representan un gravísimo problema, porque la competitividad yo creo que se encuentra en la intersección de estas tres cosas, es decir, hay que hacer bien como mínimo estas tres cosas para poder ser competitivo, y desafortunadamente estas son las tres cosas que Colombia hace peor. En otros aspectos de los 12 aspectos medidos Colombia hace bien, pero en las tres claves aquí hay un problema. Para entender por qué esto es un problema hay que entender por qué es la competitividad, o cómo entendemos desde el Foro Económico Mundial, cómo entendemos la competitividad, cómo se compite, y para entender la competitividad dejadme que os hable de fútbol, que es una de las industrias más competitivas del mundo. Y me gustaría que nos trasladáramos al 1 de mayo del año 2009. 1 del año 2009 es el primer año que Pep Guardiola es entrenador del Barça. 1 de mayo es el día antes del 2 de mayo. El día 2 de mayo es el día que el Barça va a jugar en el campo del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. El Barcelona está a cuatro puntos por encima del Real Madrid, pero hace unas pocas semanas estábamos a 12. El Real Madrid nos ha recortado ocho puntos. Quedan tres jornadas por jugar. Si mañana ganamos en Madrid, el Barça se pone a siete puntos con tres partidos por jugar. Ya somos campeones de liga. Es el primer año de Pep Guardiola. Todavía no ha ganado nada. Todavía no es la leyenda que hoy todos conocéis. No ha ganado nada. Si mañana perdemos, el Madrid se pone a un punto. Seguro que los ganan la liga y el invento de Pep Guardiola se va por los suelos. Pep Guardiola está en el estadio del Barcelona, día antes de viajar a Madrid, mirando, como siempre, los vídeos del Real Madrid. Siempre él analiza los últimos detalles del contrario, intentando buscar sus debilidades, intentando mirar cómo los va a superar. Y sabe que el secreto para ganar está en esos vídeos. Y mira vídeos, y mira vídeos, y mira vídeos. Y de repente ve una jugada que se produce en el partido de la primera vuelta, hace seis meses, en Barcelona. Y lo que ve es que, digamos, si miráis la distribución en el campo, que ve una jugada que los dos mediocampistas del Real Madrid hacen presión en los dos mediocampistas del Barcelona. Y el secreto es que los dos defensas, que en aquel momento eran Cannavaro y Metzer, se quedan atrás. Y, por lo tanto, dejan un espacio de 30 metros. Entonces él enseguida se va corriendo a mirar todos los vídeos del Madrid, y ve que cada vez que los medios del Real Madrid atacan, crean un espacio de 30 metros. Y vídeo tras vídeo, jugada tras jugada ve 30 metros, 30 metros, 30 metros. Y entonces a Pei Guardiola se le ilumina algo en el cerebro. Coge el teléfono y llama a Leo Messi. Leo, vente para el estadio. Leo protesta, es la noche. Che, mister, que estoy durmiendo. Vente para el estadio. Y le enseña los 30 metros. Y a Messi se le iluminan los ojos. Sabe que mañana vamos a ganar en Madrid. Decide no explicar nada a nadie. Lo van a mantener en secreto. A la mañana siguiente, vamos en avión, vamos todos a Madrid. Unos minutos antes de empezar el partido, Pei Guardiola explica al resto de los jugadores y al resto de los entrenadores lo que vamos a hacer. Vamos a empezar el partido jugando como siempre. Messi en la derecha, Eto'o en el centro de la delantera, Henry en la izquierda. En el minuto 15, una vez el Real Madrid esté engañado, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner a Messi en medio y Eto'o a la derecha. La idea es que Messi, con su extrema velocidad y con 30 metros por delante, cada vez que ataque les va a romper la espalda a estos dos defensas rechonchos del Real Madrid. Si los defensas rechonchos del Real Madrid a mitad del partido deciden intentar cortar la carrera de Messi, verán que le crea un espacio increíble en la izquierda para que Thierry Henry entre por la izquierda. Y si es Metzer el que intenta tapar a Messi, se va a crear un espacio para que Eto'o entre por la derecha. Esta es la innovación que decide hacer Pei Guardiola. Lo vamos a hacer a partir del minuto 15. Lamentablemente en el minuto 13 el Real Madrid nos marca un gol. Pero Pei Guardiola decide ir con el plan. Hemos hecho un plan, vamos a ir con el plan. Minuto 15, son las 8 y 20 de la noche del día 2 de mayo de 2009. Y Messi se va al centro del campo, Eto'o pasa a la derecha. Y es en aquel momento, 8 y 20 de la noche del día 2 de mayo de 2009, que cambia la historia del FC Barcelona, cambia la historia del fútbol, cambia la historia de Messi. Dos minutos después de hacer el cambio, se produce el primer gol del Barça con Thierry Henry entrando por la derecha. Unos minutos después, Messi marca un gol, corriendo por el centro y rompiendo la espalda a los dos defensas rechonchos. Y luego Henry marca otro gol. Y luego Messi marca otro gol. Y el Barcelona gana 2 a 6 en el estadio Santiago Bernabéu. El Barcelona gana la Liga. Unos días después gana la Copa del Rey, gana la Champions, gana la Supercopa de España, gana la Supercopa de Europa y gana el Mundial de Clubs. El único equipo en la historia que ha conseguido todos estos éxitos. Messi pasa a ganar 4 balones de oro y 3 botas de oro como mejor, como jugador máximo goleador del mundo. Y Pep Guardiola con el Barcelona juega 4 años, disputa 19 títulos en todo el mundo y de los 19 gana 14. Todo esto lo explico porque en el mundo del fútbol hay una extrema competitividad, todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo se compite en el mundo del fútbol? La competencia en el mundo del fútbol se basa en la innovación. Pep Guardiola tiene que hacer algo nuevo para engañar al entrenador del Real Madrid. Cada vez que uno juega un partido, sobre todo en el mundo del fútbol, donde los demás ven, todo el mundo ve lo que tú haces. Tú puedes sorprender al Real Madrid un partido, pero en el siguiente partido te van a intentar corregir. En el siguiente partido Mourinho pone a un defensa para tapar a Messi. Y luego Pep Guardiola tiene que volver a innovar y volver a innovar. Y en cada partido tienes que hacer algo distinto. La competitividad reside en hacer cosas nuevas cada día, en innovar. La competitividad, a diferencia de lo que muchos economistas piensan, no es intentar hacer las cosas más baratas que los demás. La competitividad, ser competitivo, consiste en hacer cosas distintas, intentar sorprender al contrario de manera constante. Te había preparado un vídeo, pero como no tenemos tiempo, dejadme que os pregunte, para entender el tema de la competitividad, para entender el tema de la innovación, dejadme que os pregunte, ¿qué creéis que tienen en común las siguientes fotos? Las siguientes fotos. Starbucks, Cirque du Soleil, Zara, Ikea, Facebook. Bueno, claramente todas estas ideas, una cosa que tienen en común es que son grandes innovaciones. Nadie puede negar que cada una de ellas en su campo es una gran innovación. Segunda cosa que tienen en común, son grandes innovaciones todas en sectores tradicionales. El circo se inventó hace, se inventó 3.000 años antes de Cristo. El café, tenemos noticias de café en Etiopía en el siglo X. La moda, digamos, el mundo de la ropa, hace 40.000 años que nos inventamos la aguja. 40.000 años que alguien decidió utilizar una aguja para poner juntas dos pieles de animales y hacer de esta manera la primera ropa. 40.000 años después, Amancia Ortega hace una innovación en el sector de la ropa. Es decir, la innovación, no nos debemos confundir, no es una cosa de Silicon Valley, no es una cosa de nuevas tecnologías, no es una cosa de solo lo pueden hacer los países punteros. La innovación debe pasar, la innovación pasa en todos los países, en todos los sectores. El fútbol, el café, los muebles, la ropa, el circo, etc. Otra cosa que tienen en común todas estas fotos es que representan innovaciones, representan ideas que representan flexibilidad. La misma flexibilidad que P. Guardiola demuestra cuando entrena su equipo de fútbol. Que no sabes cómo te va a jugar. El Real Madrid pensaba que Messi iba a jugar por la derecha y de repente Messi se pone en medio. El Real Madrid piensa que Piqué va a jugar de defensa y de repente Piqué aparece como delantero centro. La flexibilidad es lo que te permite a ti ser absolutamente innovador. Y aquí el rey de la flexibilidad es Amancio Ortega, Zara. Déjame que os apunte solo, ya sé que no es un congreso de moda, sino de infraestructuras, pero déjame que os explique un poco la innovación de Amancio Ortega. ¿Qué hace? ¿Cuál es la innovación de Amancio Ortega? La innovación de Amancio Ortega es preguntarse por qué. De hecho, cuando uno le pregunta a Amancio Ortega, usted es un gran innovador, pero ¿qué hace para innovar? Dice, no, no, yo no, yo no, yo no, yo la única cosa que siempre hago es preguntar por qué. Y cuando no me saben responder, allí es donde está la innovación. Desde que el hombre se inventó la aguja, aquella aguja que os he enseñado hace 40.000 años, hasta aproximadamente 1920, el mundo de la moda era un mundo donde básicamente todo el mundo se hacía su propia ropa. Estaba el rey y los príncipes que tenían diseñadores, normalmente franceses, que diseñaban vestidos bonitos, pero la gente normal se hacía la ropa en casa. En 1920, un francés, se llama Christian Dior, inventó una cosa que se llama el pret-a-porté, que básicamente consiste en que un gran gurú, un señor con un gusto increíblemente bueno, normalmente francés también, que básicamente sueña los diseños que vamos a llevar, decide que vamos a ir todos con pantalones amarillos o con jersey rosa, o rojo, pantalones rojos, por ejemplo, o saco morado. Y entonces, una vez están hechos estos diseños, pues envían a los países más pobres del mundo, a Bangladesh, a India, para que lo produzcan al mínimo coste posible, y luego se devuelva a los países ricos, donde se va a vender a precios extravagantes. Y esto lo vamos a hacer dos veces al año, primavera-verano y otoño-invierno. Y así es como operan todas las casas de moda desde Christian Dior. Hasta que llega Amancio Ortega y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dos veces al año? ¿Cuál es la razón? Nadie se lo sabe explicar por qué se hace dos veces al año. ¿Por qué no lo hacemos de forma continua? ¿Por qué en lugar de enviar a países remotos para que hagan la ropa que hemos diseñado en París, ¿por qué no la diseñamos continuamente? ¿Por qué no escuchamos a la gente? Si os fijáis, cuando vais a Zara, los vendedores van con, antes iban con PDAs, ahora van con teléfonos inteligentes. Fijaos, los vendedores están escribiendo todo lo que vosotros comentáis. Ustedes preguntáis, ¿tiene un cuello, un jersey de cuello con forma de V de color azul? Ellos dirán, no, pero apuntan, cuello azul, cuello de forma de V, color azul. Y luego toda esta información se canaliza hacia unos centros de diseño donde chavales jóvenes, no grandes gurús de París, sino chavales jóvenes, diseñan intentando adaptarse a los gustos de los jóvenes. Tienen oteadores por las universidades, por los bares, por las discotecas, los lugares de moda, para ver qué es lo que les gusta a los jóvenes. Y se utiliza esta información para, de manera constante, diseñar ropa de manera continua. Y además, en lugar de diseñar, en lugar de producir millones de unidades, millones, tres millones de pantalones que luego se distribuyen en todos los países del mundo, vamos a diseñar muy pocas unidades. Porque uno de los problemas del sistema antiguo eran los errores. ¿Qué pasa si el gurú decide que los hombres vamos a llevar pantalones rojos y de repente producen tres millones de pantalones rojos y los hombres no les gustan los pantalones rojos? ¿Qué pasa? Pues que pierdes cantidades enormes de dinero. Entonces lo que decide Amancio Ortega es, vamos a producir muy pocas unidades. De esta manera, y las vamos a producir muy cerca, muy rápido, muy cerca de los centros de demanda. No vamos a tener que ir a Bangladesh, sino que muy cerca. De manera que rápidamente vamos a poder, desde el día que diseñamos hasta el día que está en venta, van a pasar 15 días, no 9 meses. Y vamos a hacer muy pocas unidades. De manera que cuando vosotros vais a Zara, o bien compráis el producto o bien lo perdéis para siempre. Lo cual hace que compréis más a menudo. Si tú vas a H&M, que es la competencia, ves unos pantalones que te gustan. Si no los compras, la próxima vez que vais ya no estarán. Por lo tanto, cada vez que vas a Zara, la probabilidad de comprar es mucho mayor. Y es más, la probabilidad de comprar es mucho mayor, pero la probabilidad de ir a Zara también es mucho mayor. Tú vas a H&M, esta semana, miras, vas a H&M el mes que viene y es lo mismo. Por lo tanto, ya no vas, ya sabes que va a ser lo mismo. Si vas a Zara, cada vez va a ser distinto. El cliente típico de Zara va a Zara 17 veces al año. El cliente típico de H&M va tres veces al año. Por lo tanto, vas más a menudo a la tienda, compras con una mayor probabilidad y es más, compras a precio entero. Si tú vas a H&M, observas, miras, sabes que si te esperas lo suficiente, si te esperas hasta enero, lo vas a poder comprar a mitad de precio. El 40% de la ropa de H&M se vende en las rebajas. En Zara solo el 10% se vende en las rebajas. De esta manera, aunque en principio Zara es un poco más barato, el resultado acaba siendo que el precio de venta final es mucho más caro, porque venden mucho menos en las rebajas, que venden mucho más, que la gente va a la tienda mucho más y por lo tanto Amancio Ortega acaba convirtiéndose en el tercer hombre más rico del mundo y sería el segundo si no se hubiera divorciado. El divorcio es otro de los grandes negocios. Y además, esto entre paréntesis, el hecho de que haya muy pocas unidades para comprar tiene un beneficio adicional, sobre todo para las mujeres, porque ya sabéis que la gran diferencia entre un hombre y una mujer es que cuando los hombres entramos a una fiesta y vemos que todos los otros hombres van vestidos igual que nosotros, nuestra reacción es, bien, no me he equivocado. Mientras que para una mujer, una mujer que entra a una fiesta y ve solo una otra mujer con el mismo vestido, la reacción siempre es, oh, por favor, qué vergüenza, llévame a casa. Ahora, si vais a Zara, esto nos va a pasar, porque hay muy pocas piezas que sean de mí mismo, sean iguales. Pero la razón por la que os pongo todos estos ejemplos es que ninguno de estos, ninguno de estos ejemplos de estas grandes innovaciones viene del I más D. Ninguno de los que han creado estas grandes ideas son científicos. Guy Laliberté, el inventor de Cirque du Soleil, era un malabarista que estaba actuando en las calles de Montreal. Los creadores de Starbucks eran un profesor de inglés, un profesor de historia, un escritor. El creador de Ikea era un estudiante. Amancio Ortega era un trabajador que vendía albornoces para otra empresa y lo que, lógicamente, Facebook es un estudiante. Obviamente, Pep Guardiola era un futbolista. Todo esto os lo explico porque, insisto, competitividad, la manera de competir no es bajando precios, no es haciendo las cosas más baratas que los demás, es haciendo cosas distintas, nuevas, siempre, constantemente, como Pep Guardiola. Y, por lo tanto, para ser competitivo hay que ser innovador y, para ser innovador, lo que uno tiene que hacer es que la gente que tenga ideas, la gente que tiene ideas, tenga ideas. Pero, ¿de dónde salen las ideas? Todos estos ejemplos que os he dado forman parte de un estudio mucho más grande de un compañero mío que se llama Amar Bidé, que ha hecho un libro que se titula sobre el origen y la evolución, no de las especies, sino de los negocios. El 71% de las ideas empresariales viene de los trabajadores. El 20% viene de ciudadanos no investigadores. Estudiantes, malabaristas, payasos, futbolistas, profesores de inglés, poetas. Solo el 8%, no suman 100 porque son los decimales, pero el 8% de las ideas empresariales viene del IMAXD. Y esto tiene importancia, tiene una gran importancia para hacer un país competitivo, para hacer un país innovador, para hacer una política de innovación. ¿Qué se debe hacer? Debe empezar, ¿qué es lo que no se debe hacer? Para hacer un país innovador, lo que uno no debe hacer es obsesionarse con el IMAXD. Que esto es lo que hacen todos los países. Cuando un gobierno quiere demostrar que es muy innovador, lo primero que hacen es un plan de IMAXD. Hacen un centro de investigación, un centro donde las empresas van a ir a investigar. Esto es un error. De hecho, los gobiernos saben que es un error. Por esto ahora ya no sé, la última moda ya no es decir IMAXD, sino que dicen IMAXD más I. Que siempre ponen la segunda I entre paréntesis y en minúscula, que es decir, investigación, desarrollo e innovación. I más D más I. Faltan la O, la T y la A para describir correctamente lo que representa este plan. El plan de innovación de un país no tiene que ver con el IMAXD. Porque las ideas no vienen del IMAXD, vienen de los manabaristas, de los payasos, de los trabajadores, de los estudiantes, de los ciudadanos normales. Tampoco van a venir de clústeres teledirigidos por el gobierno, que decir que vamos a instalar en esta ciudad una gran infraestructura para que vengan las empresas a innovar. Esto no es la manera como se es innovador. Para ser innovador lo que hay que hacer es que la gente normal tenga ideas y sea fácil implementarlas. Esto es lo que hace que un país sea competitivo. Que los ciudadanos sean capaces de pensar como Pep Guardiola y que los ciudadanos sean capaces de implementar sus ideas como Pep Guardiola. Y esto tiene dos ramas importantes. La primera es la educación. Es muy importante tener un sistema educativo recordando que quien innova, el sistema educativo, que quien innova no son los científicos. Quien innova son los ciudadanos. Si fueran los científicos, entonces fijaros que el plan de educación de un país tendría que ser, pues vamos escogiendo a los niños más listos de todo el país, los ponemos en unos grandes centros de investigación, donde les damos los recursos para que inventen y con una vez ellos inventen, los demás vamos a seguir muy competitivos, pues mientras tanto los demás nos vamos al bar a beber para esperar que los niños inventen. Pero las ideas no vienen de estos científicos, las ideas vienen de los ciudadanos, de los trabajadores, de los payasos, los malabaristas, los futbolistas y los poetas. Por lo tanto, el sistema educativo debe ser un sistema educativo que permita que el ciudadano normal, todos los ciudadanos normales sean capaces de tener idea, ya sean trabajadores, ya sean poetas, ya sean futbolistas. El problema, y aquí recordad que he mencionado que Colombia tiene tres grandes círculos de problemas. El primero es la educación, el problema es que vosotros vais a una aula colombiana hoy, cualquier, de cualquier colegio, o casi cualquier colegio, no todos, casi cualquier colegio, y veréis que es una aula que no ha cambiado en 300 años, con los mismos pupitres, las mismas sillas, el mismo pizarrón, la misma tiza, el mismo profesor casi. Y sin embargo, el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado de manera radical. Esas navidades a un sobrino mío le regalé un libro, un sobrino de dos años, le regaló un libro. ¿Y sabéis lo que hizo el tipo? De dos años. Abre el libro y empieza a apretar las palabras. Y como no pasaba nada, lo tiró. Y cogió el iPhone de su papá y empezó a jugar. ¿Habéis visto a los niños pequeñitos? Seis meses ya están jugando, dos meses, parece que en el útero materno ya hay iPhones. Porque salen y empiezan a jugar. No sé si es genético o hay iPhone intrauterinos. El mundo ha cambiado y el sistema educativo sigue igual. Fijaros que el mundo ha cambiado en aspectos importantes que afectan los fundamentos, el pilar fundamental sobre el que se establece todo el sistema educativo. El pilar fundamental del sistema educativo de Colombia hoy se basa en que el profesor sabe más que el estudiante. ¿Verdad? Y ahora preguntaros, en cualquier aula de Colombia, cuando se rompe el computador, ¿quién es la persona menos cualificada de toda la aula para solucionar el problema? El profesor. ¿Pero sabéis el problema? Que los niños lo saben. Los niños lo saben. Y por lo tanto, los niños piensan, si la cosa más importante del mundo hoy día, que es la tecnología, este señor no sabe nada, la conclusión a la que llega el niño es, por lo tanto, lo que me enseña este señor es inútil. Y se niegan a aprender, porque ellos viven en otro mundo. ¿Verdad? Cuando yo era pequeñito, mis profesores me obligaron a leer El Quijote. El Quijote, ¿sabéis? Un libro así de gordo. Yo soy de la época de los vídeos. ¿Os acordáis? El Betamax y la VHS. Nos alquilábamos, íbamos a las tiendas de alquiler, alquilábamos siete vídeos para el fin de semana y mirábamos siete películas y era fantástico. Pero mis profesores y mis papás me obligaban a leer El Quijote. Y yo intentaba razonar con ellos. Yo decía, mira, mira, yo esto voy a tardar tres meses en leerlo. Yo intentaba argumentar, mira, si usted sabe la cantidad de películas que yo puedo mirar en tres meses. ¿Sabe la cantidad de información que yo puedo acumular en tres meses? Y ellos me decían, no, a leer El Quijote. Y me he leído, ¿vos he leído El Quijote? Yo me lo leí. Y fui corriendo al profesor y dije, profesor, profesor, ¿sabe lo que le pasa al Quijote? No, ¿qué le pasa? Que se vuelve loco. ¿Y saben por qué se vuelve loco? Porque leía libros. Y decía, profesor, ¿pero qué me está haciendo? Pero esto me da que pensar. Esto me da que pensar, ¿por qué El Quijote se vuelve loco? Cuando Cervantes escribe el libro en 1605, la mayor parte de ciudadanos del mundo eran analfabetos. Por lo tanto, no entendían el concepto de leer. Claro, si tú no entiendes el concepto de leer y de repente ves a alguien cuatro horas mirando un papel debajo de un árbol, y tú miras por delante y por detrás, tú no entiendes qué le está pasando a este señor, ¿no? Tú le piensas que está loco. Porque los ojos que pone este tipo cuando lee son ojos de loco. Muy bien, estos ojos de loco que Cervantes veía en El Quijote, o que los analfabetos de aquella época veían en El Quijote, eran los mismos ojos que mi padre veía en mí, que mi profesor veía en mí. Pero no es que El Quijote estuviera loco, no es que yo estuviera loco, es que ellos no entendían la tecnología. Y estos mismos ojos de loco son los que ahora nosotros, los hijos de los vídeos, como yo, ahora vemos en nuestros hijos cuando juegan a la Playstation. Niño, deja la Playstation y ponte a mirar vídeos. ¿Habéis visto a los niños, Cogón? Dejadme que os presente Ares. Ares. Ares es un robot que se está utilizando ahora para extracción de tumores cancerígenos en el estómago. Y funciona de la siguiente manera, se programa, es una píldora así de pequeñita que se programa, se escanea el cuerpo del paciente, se mete el escáner, el escaneado, el cuerpo escaneado en el computer, y el cirujano pues programa que esta píldora se meta por la boca, esófago, se vaya hasta el estómago, cuando llega al estómago se convierte en este animal de aquí abajo, de seis, de tres piernas, de tres manos y tres ojos. Este robot extrae el tumor, se lo mete dentro, se vuelve a convertir en una pastilla y automáticamente sale del cuerpo y extrae el tumor sin necesidad de cortar al paciente por nada. Pregunta. ¿Sabéis quiénes son los grandes cirujanos del futuro? Los niños que no nos hicieron caso y jugaron a la Playstation. El problema es, el problema es, no es que digamos no debamos leer o que no debamos mirar vídeos o que no debamos jugar, el problema es que cuando cambia la tecnología, los que somos de la tecnología antigua somos incapaces de adaptarnos y por lo tanto lo vemos como una cosa mala. Y esto pasó con Cervantes, pasó con mis padres y pasó conmigo y con nuestros hijos. Esto no debe pasar en el sistema educativo. Mientras el sistema educativo siga anclado en las tecnologías del futuro y que conste que no estoy diciendo que no se deba leer, lo que estoy diciendo es que la única manera de enviar información a los niños en el pasado era el libro, pero hoy esto ya no es verdad, mientras no adaptemos el sistema educativo al mundo moderno no podemos funcionar. Segundo, en el sistema educativo, fijaos que se mata la capacidad creativa de los estudiantes, la curiosidad de los estudiantes. Fijaos que para tener ideas tienen que pasar dos cosas. Primero, alguien tiene que ver un problema, tiene que ver que hay algo que no funciona, tiene que ver, digamos, algo que no existe. Una vez visto el problema, la segunda parte de la idea es la solución. No hay solución si uno no tiene problema. Por lo tanto, es tan importante aprender a preguntar como aprender a responder. Pero fijaos que el sistema educativo en Colombia hoy día, básicamente se podría definir como hacer que las ideas que están apuntadas en la libreta del profesor, las ideas pasen directamente a la libreta del estudiante sin pasar por el cerebro ni del profesor ni del estudiante. Fijaos lo que pasa, el profesor recita la lección, el estudiante enseguida se la apunta en un papel. Si es muy bueno, lo pasa limpio y hace un papel más bonito cuando llega a casa. El día antes del examen lo memoriza y una semana después del examen se olvida. Tres meses después de cada clase, desde pequeñito hasta la universidad, la gente ya no se acuerda de nada de lo que estudió. Porque el sistema educativo no consistió en metérselo en su cerebro, consistió en metérselo en su libreta. Y en cambio, nunca, nunca incentivamos a los estudiantes a preguntar. ¿Recordar a Mancio Ortega? ¿Por qué? ¿Cómo pueden los estudiantes preguntar si el sistema educativo les induce a no preguntar? Ya no estoy diciendo que el sistema educativo induzca a la curiosidad. La curiosidad existe. ¿Quiénes son las personas en el mundo que más preguntan por qué? Los niños. La curiosidad existe. Cuando los niños tienen dos, tres, cuatro, cinco años cuando empiezan la escuela, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Cuando llegan a la universidad es más difícil arrancarles una pregunta que arrancarles una muela. No preguntan por qué. Nadie se pregunta por qué. Los niños simplemente saben que para probar tienen que memorizar unas ciertas cosas, por lo tanto, desarrollan mecanismos de memorización. Nunca preguntan por qué. Y sin preguntas no hay creatividad, no hay innovación, no hay competitividad. Otra parte importante de la innovación es la conectividad. Las ideas normalmente son la unión de dos ideas. Starbucks es la idea de Wi-Fi con café. Google es la idea de rankings de profesores con buscadores. Es decir, todas las ideas siempre son mezclas de dos ideas distintas. Y fijaros que el sistema educativo básicamente prioriza la superespecialización. Muy a menudo para un médico la solución a su problema vendrá de la antropología, pero nunca lo va a poder imaginar si no ha estudiado antropología. Y en cambio aquí desde pequeñitos ya metemos a los niños entre letras o ciencias o medicina. Cuando un colombiano va a la facultad de medicina nunca estudia economía. Y cuando un colombiano va a la facultad de economía nunca estudia medicina, ni antropología, ni historia casi. Por lo tanto hay que ayudar a ligar ideas, a hacer redes de ideas en la cabeza. Otro aspecto muy importante de la educación es la observación. Uno tiene que darse cuenta de que hay un problema, de que aquel córner allí está sucio, de que allí hay una viga que no funciona, de que aquella luz está apagada. Si cuando uno entra en un sitio como este no se da cuenta de los problemas, nunca va a encontrar las soluciones. La observación, la mejor manera que tenemos de enseñar observación es el arte. Enseñamos a pintar. En cambio el arte es la asignatura tonta de todas las escuelas. A los niños que son artistas los separamos. Lo que queremos son los niños ingenieros, los médicos, los niños que van a tener futuro. El niño que pinta es el niño tonto de la clase. Sin arte no hay manera de observar. Y dejadme que salte el tema de educación porque me estoy quedando sin tiempo. Es decir, primer punto muy importante, muy importante, educación. Es importante tener un sistema educativo que funcione para ser competitivos. Y aquí, y recuerden, sistema educativo primario para todos, no las grandes élites. El gran problema de Colombia es que tiene grandes centros de primer nivel mundial, de donde salen grandes científicos. Donde yo en Colombia tengo grandes estudiantes que vienen de Colombia. Los niños de determinadas élites que son muy listos tienen acceso a la mejor educación, la mejor del mundo. Pero al lado de estos grandes centros de élite están millones, millones de niños con educación fatal. Con educación que no les va a permitir competir con los niños coreanos, con los niños indios, con los niños finlandeses, con los niños chinos. Y millones de niños sin educación, aunque la educación sea obligatoria. Pero una vez tenemos una sociedad educada, capaz de tener ideas, la segunda parte es que se deben implementar. Para ser competitivo no es suficiente escribir tesis doctorales, hay que ser capaz de implementar. Para ello, en el Foro Económico Mundial, pues ponemos diferentes aspectos que dificultan o facilitan esta implementación. De aquí vienen los temas de seguridad, regulación, mercados financieros, becas laborales, la estabilidad macroeconómica, la sofisticación empresarial y dejo para los dos últimos lugares las infraestructuras y la calidad institucional, de las cuales quiero hablar ahora. El tema de infraestructuras, me parece que antes la presidenta de la institución, no sé cómo se llama la... Consejo, el Consejo de Competitividad, Consejo Privado de Competitividad, pues ha especificado los diferentes aspectos del tema de infraestructuras. El problema clave es la calidad. La cantidad también, pero la clave es la calidad. Aquí en el tema de infraestructuras de transporte, el global de Colombia está en el puesto 110 del mundo. Recordad que hay 148 países, 110. En la calidad total de la infraestructura, 117. En las carreteras, 130. 130 del mundo, sobre 148, etcétera, etcétera. La calidad de las infraestructuras es un problema. Aquí los vecinos son todavía peores que los de antes. Aquí los vecinos, los países que están alrededor en temas de infraestructuras son Serbia, Jamaica, Botswana, Gambia, Suazilandia. Es decir, ya estamos hablando de niveles africanos. Con algún país como Serbia, que no es africano, pero acaba de venir de una guerra devastadora que les ha dejado sin infraestructuras. ¿Por qué pensamos en el foro que las infraestructuras afectan la competencia? ¿Por qué dificultan la implementación de estos negocios, de estas ideas? Pues bien, una cosa que es obvia, todo el mundo sabe que los grandes saltos de productividad a lo largo de la historia han ido asociados a grandes inversiones e infraestructuras. Desde que el hombre se inventó la rueda hasta que nos inventamos la agricultura, los grandes cambios de productividad vinieron por la creación de ciudades que permiten, que solo pueden funcionar, que permiten la especialización, pero que solo funcionan si uno es capaz de comunicarse. Un gran salto de productividad lo hicieron los fenicios y los griegos haciendo puertos por todo el Mediterráneo. Luego los romanos conectando por tierra todo lo que no unían los mares. Los ríos europeos permitieron a la gente del norte bajar hasta el sur y la gente del sur subir hasta el norte. Y las dos grandes revoluciones en Estados Unidos también vienen asociadas a reformas o a revoluciones de infraestructuras. La revolución del ferrocarril en el siglo XIX y el gran plan del Interstate Highway System, las autopistas de Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Por lo tanto, es verdad que los grandes saltos de competitividad se producen asociados a grandes inversiones de infraestructuras. Las infraestructuras ayudan a la competitividad por razones que no las voy a repetir, se han repetido durante toda la mañana. Reducir los costes de transporte, permiten la... No sé cómo traducir reliability, la confiabilidad, el estar seguro que las cosas llegan a tiempo. Sobre todo en un mundo moderno donde las empresas se manejan con el Just-in-Time Technology para evitar costes de almacenamiento, pues es fundamental no solo tener costes vagos, sino tener infraestructuras que cuando tú te has comprometido que llegan a las cuatro, pues llegan a las cuatro. Es importante crear redes, es importante crear clústeres, no que el gobierno cree clústeres, sino que las empresas sean capaces de poder encontrar los inputs de manera fácil. Y esto se estima que una reducción de 10% del tiempo conlleva crecimientos del PIB de 0,4%. Es decir, estamos hablando de aspectos muy importantes. Las infraestructuras generan innovación, las infraestructuras generan inversión, se difunden las nuevas ideas, se difunden las nuevas maneras de producir, mejora el mercado laboral, permite que la gente, si tú estás anclado en tu pueblo, pues la probabilidad de que en tu pueblo hay un puesto de trabajo que sea el mejor para tus facultades es remota. Si tú eres capaz de conmutar fácilmente, pues de repente la productividad de los trabajadores aumenta, la gente es mucho más flexible. Es decir, aumenta la competencia. Es decir, hay muchos mecanismos a través de los cuales las infraestructuras afectan la competitividad. Esto todos lo sabemos, lo hemos oído muchas veces a lo largo de estos días. La pregunta, sin embargo, es qué infraestructuras se utilizan, qué infraestructuras se priorizan. Y aquí es donde no todas las infraestructuras son iguales. No es lo mismo una infraestructura que otra. Gastar por gastar es una mala idea. Se ha explicado aquí muchas veces, pero dejadme aquí volver a estar de acuerdo con la presidenta del Consejo de Competitividad. O sea, las infraestructuras deben estar escogidas dentro, no de un plan de infraestructuras, sino de un plan de competitividad. Déjame que os ponga un ejemplo. España. España ha tenido un plan desde hace muchos años. El plan era unir Madrid con todas las capitales de provincia de toda España en menos de dos horas. Todo el mundo tenía que poder ir a Madrid en menos de dos horas. Y España hizo enormes infraestructuras. Aviones, aeropuertos, trenes de alta velocidad, autopistas, toda manera de ir a Madrid de una manera fácil y barata. Y se hizo, y se hizo. Y hoy día muchos, digamos, observadores dirían que España tiene unas grandes infraestructuras. Pero cuando uno va y mira cuántos coches hay en la autopista, en general, no alrededor de Madrid o alrededor de Barcelona, que hay colapsos, están vacías. Aeropuertos sin aviones. Trenes de alta velocidad con 19 pasajeros a la semana. ¿Por qué? Al mismo tiempo, esta semana pasada, esta semana pasada, en Europa, se ha aprobado un plan europeo de infraestructuras. ¿Y qué es lo que se han dado cuenta los europeos? Pues que el mundo, el mundo, la producción industrial, se está desplazando, o se ha desplazado, a Asia. La mejor manera de ir de Asia a Europa es a través del estrecho, del canal de Suez, en Egipto, a través del Mediterráneo, y a partir de allí, con trenes hacia el norte. Por tanto, la infraestructura clave en España es el corredor mediterráneo, que va a unir desde Andalucía, país valenciano, Cataluña, con el resto de Europa. Esta infraestructura, después de gastar tantos miles de millones en toda España, esta infraestructura está por hacer. ¿Por qué? Porque no había un plan de competitividad. ¿Por qué? ¿Cuál era la teoría que hacía que si todos nos uníamos en Madrid de una manera barata y rápida, íbamos a ser más competitivos? La competitividad viene de unir el mercado chino con el mercado europeo. Ahí está la gran competitividad. Allí está, es un tema de logística. Se hicieron las infraestructuras sin un plan de competitividad, sin una idea del futuro económico de España. Por lo tanto, es muy importante que las infraestructuras sean escogidas dentro de un plan, no de infraestructuras, sino un plan de competitividad. ¿Cuál es la idea de Colombia que tenemos? Dentro de 20 años, ¿qué es lo que queremos hacer? Y una vez sepamos lo que queremos, allí es donde tenemos que invertir. Las infraestructuras que se deben escoger son las que dan beneficio en sentido amplio, no solo reducción de costes. ¿Cuáles son las que tienen externalidades? Son las que son flexibles, las que tienen objetivos múltiples, las que conectan diferentes redes de conexión, trenes, automóviles, barcos, aviones, las que son resistentes. En un país con climatología complicada no tiene sentido hacer carreteras que se destruyen con tormentas. Son las que crean más polos o más redes y sobre todo las que son comunes a muchos sectores. El objetivo no tiene que ser sacar el petróleo o sacar el carbón o sacar los productos de Bogotá. El objetivo tiene que ser común. Las infraestructuras comunes a las que benefician a muchos sectores deben tener prioridad sobre las demás. Hay que dar prioridad a las infraestructuras que tengan una demanda. Hay mucha gente que piensa construye que ya vendrán. Build and they will come. Esto no funciona. Esto no funciona. Hay que construir donde hay una gran demanda. De aquí, dejadme que os ponga un ejemplo de España también. En España ha habido varias ciudades que han intentado fomentar su crecimiento económico con grandes infraestructuras. Barcelona 92, las Olimpiadas, con el crecimiento del turismo que ha conllevado toda la infraestructura olímpica. Otro ejemplo es Barcelona 2004, el Fórum de Barcelona 2004, o la Expo de Sevilla del 1992. Las ideas siempre son, o la idea siempre es que se hace una gran infraestructura, así haremos que las empresas vengan, haremos una nueva ciudad, vamos a traer capital, vamos a traer todo tipo de cosas y la ciudad va a empezar a crecer. La idea de la Expo de Sevilla, no sé si os acordáis, parece Disneylandia, parece el Center, con el trenecito, el monorraíl, la esfera, esto era el gran proyecto de cómo la Expo iba a cambiar Sevilla para el resto de los tiempos. Zonas climáticas donde se estaba fresquito, en un país donde la temperatura puede llegar a los 50 grados, era una ciudad moderna y de dibujos animados. Han pasado ya 20 años de los tiempos de aquella experiencia. Esto es lo que queríamos, esto es lo que hay hoy. Estos son los centros climáticos. Es decir, es verdad, ha habido algunos centros, sobre todo financiados por el gobierno, que han ido allí a implantarse para hacer I+.D., pero el gran proyecto de Sevilla, el gran proyecto de la Expo, construye que las empresas ya vendrán a resultado ser fatal. ¿Por qué no fueron las empresas? Pues por una cosa muy sencilla, por el problema número uno, no había capital humano. Una empresa necesita infraestructuras, pero sin capital humano la infraestructura no sirve para nada. Recordad que hay tres pilares sobre los que se fundamenta la competitividad, el capital físico y el capital humano son complementarios. Las empresas, por más fácil que sea ir a una pequeña ciudad, si en esta ciudad no vas a encontrar el capital humano que necesitas, no va a funcionar. Por lo tanto, la complementariedad entre el punto número uno y el punto número dos es patente. Pero existe el punto número tres, las instituciones públicas. Cuando hablo de instituciones públicas me estoy refiriendo a, digamos, la garantía de los derechos de propiedad, donde Colombia tiene la posición 92 en el mundo. La ética, la, digamos, desviación de fondos públicos, Colombia tiene la posición 129 del mundo. El pagamento, el pago irregular y sobornos, Colombia tiene la posición 97. El favoritismo a la hora de tomar decisiones, favoritismo político, ocupa el lugar 109. Y el derroche del gasto público, gastar dinero que se va a derrochar, no sirve para nada. Aquí Colombia está en la posición 106. Por lo tanto, ahora vivimos en una situación en Colombia donde parece que, digamos, las élites han decidido que se va a gastar mucho en infraestructuras. Si se hace mal, si, digamos, y hay muchos números para que esto salga mal, porque el sistema institucional no va a permitir o no va a canalizar los recursos hacia los sitios más productivos, entonces tendremos un problema. ¿Cuáles son los problemas del sistema institucional? Pues los habéis estado hablando todo el día y no voy a repetirlos. Demoras, pagos, infraestructuras que se empiezan y que nunca se acaban, favoritismos, politiqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto otra vez más en el punto central de esta charla. Si queremos tener un país competitivo, si queréis que en el Foro Económico Mundial, digamos, evaluemos a Colombia con una mucha mejor nota dentro de unos años, hay que hablar de infraestructuras, pero no solo de infraestructuras, infraestructuras sin hacer los cambios necesarios en el tema institucional, las infraestructuras se van a tirar el dinero y sin un gran programa educativo que sea universal y, digamos, que prepare a los niños colombianos para competir en el futuro, o ya, la educación del futuro, si no se hacen las tres cosas a la vez, no va a haber grandes sumas de competir. Déjame acabar con un experimento, ya que tengo los datos, ya que tengo los datos, déjame preguntarme, ¿qué pasaría si Colombia, que recordad, hoy está en el puesto 69 y tiene vecinos Sri Lanka, Ruanda, Jordania y Vietnam, ¿qué pasaría si tuviera las mejores infraestructuras del mundo? Pues, pasaría a ser el país número 37, obviamente, pasar a ser Singapur o Hong Kong es una ilusión, pero nadie dice que no puede ser posible ser las mejores de Sudamérica, es decir, infraestructuras tipo Panamá o tipo Barbados, solo esto llevaría a Colombia del puesto 69 al 52 y los vecinos ya no serían Ruanda y Sri Lanka sino que serían Italia, Portugal, Letonia o Costa Rica. Si tuviéramos las infraestructuras mejores de Sudamérica, las de Barbados o de Panamá y además tuviéramos una educación tipo también de las mejores en Sudamérica, educación primaria, no universidad, primaria, entonces ya pasaríamos a estar en el sitio 42 y los vecinos serían Panamá, Malta o Polonia y si además todo esto hacemos que el sistema institucional también sea no del mejor del mundo sino simplemente el mejor de Sudamérica, entonces estaríamos en el puesto 33, es decir, recordaríamos 36 puestos en el ranking mundial de competitividad y aquí la competencia sería Puerto Rico, Chile o España. Por lo tanto la lección principal es que se puede conseguir, se puede conseguir, no se está pidiendo llegar a ser digamos Singapur simplemente siendo de los mejores de América Latina el problema de competitividad dará un salto pero lo importante es que esta oportunidad histórica en la que el gobierno ha decidido gastar digamos 25.000 millones de dólares en infraestructuras si no se hace bien, si no se hace acompañado de las reformas necesarias va a ser tirar el dinero. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos. Gracias profesor Javier. Unas pequeñas instrucciones son claves para informarle sobre la llegada del señor presidente Santos con el señor presidente González vamos a regresar aquí exactamente a las 3 exactamente a las 3 para bueno si vamos a hacer la rifa me dicen que a las 2 y media 2 y media por problemas de regreso de Richard tal vez 2 y media bueno 2 y media tenemos que seguir ajustarnos al horario porque el conferencista del Perú tiene conexión y no puede demorar no se puede mover está muy bien pero después ya no nos moveremos de aquí para esperar hacia las 3 y media el regreso o la llegada del señor presidente de la república con el señor presidente González entonces los esperamos aquí de regreso 2 y media 2 y media de la tarde además porque hay un cupo restringido para este salón y les tocaría irse a un cupo a un salón alterno yo creo que hacer la rifa en este instante un salón Hahaha herapa hermoso 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 hermos Gracias.